Zacatlán se ha convertido en uno de los destinos turísticos consentidos por los viajeros. Se caracteriza por su arquitectura, bellezas naturales, cultura y tradiciones, pero sin duda alguna la gastronomía es parte fundamental del pueblo mágico. En ella se destacan los tradicionales tamales elaborados en San Miguel Tenango. Desde hace 38 años, Doña María de Los Ángeles Márquez García, originaria de dicha comunidad, se ha dedicado a la elaboración de tamales en hoja de maíz y en hoja de plátano. Según relata, la necesidad de sacar a sus hijos adelante la llevó a iniciar con su pequeño negocio. Voy a ser 38 años, si Dios permite, ahorita en agosto en la feria, 38 años vendiendo tamales. Pues la idea es, pues como cuando era yo joven, pues tome mis hijos y gracias a mis tamales ya ahí cría a mis hijos. Surge como una necesidad de trabajo. Como una necesidad, sí, gracias a Dios, pues siempre he vendido, gracias a Dios. Pues traigo de salsa verde, salsa roja, frijoles, rajas, habita, dulce, alberjón. Traigo de todos los sabores. Pues es mucho trabajo, oiga, porque la verdad nosotros vendemos el diario. Yo y tengo otras dos hijas que nos rolamos, me rolo con ellas. Y este, pues por ejemplo, hay que preparar, empezar desde el otro día a lavar hojas, la hoja verde, la de tatamochle, poner a cocer los frijoles, hacer las salsas. En la tarde hago mi masa, ya en la mañana a las dos y media, tres de la mañana, ya me levanto, las envuelvo y las pongo a cocer. Y este, ¿para hacerlos? Tres horas. Tres horas, tres horas para hacerlos y dos horas para cocer. ¿Cuántos tamales hace usted al día? Pues la verdad, casi no las cuento, no sabría decirle cuántos tamales, porque nunca las cuento, nada más las hago y las traigo, pero casi nunca las cuento. Sí, gracias a Dios, sí, tengo muchos clientes, gracias a Dios, como ya tengo mucho tiempo vendiendo, tengo muchos conocidos que me conocen y las conozco. Y este, pues, gracias a Dios siempre vendo. A veces ya me voy ya tarde, pero siempre termino, gracias a Dios. A pesar de lo que muchos pudieran llegar a pensar, Doña María de Los Ángeles se siente honrada con sus raíces y con orgullo porta el traje típico de esta localidad, realizando a diario su trabajo con alegría y recibiendo al turista con una gran sonrisa. Yo sí, siempre me he visto así, yo nunca cambio mi vestimiento, yo siempre me he visto así con mi traje típico de San Miguel Tenango, yo de allá vengo y soy muy orgullosa de tener mi traje típico y no me avergüenzo porque soy una indita. Y muchas, a lo mejor, muchas personas, los que vienen de lejos, a lo mejor me toman de menos, pero yo no me pongo triste, pues soy muy orgullosa y gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios. Y como son cosas de comer, pues hay que hacer con mucha limpieza y también aquí llegar al cliente, hay que tratarlo bien igual para que también lo consuman a uno. Sencilla, humilde, alegre, trabajadora, así es la gente de Zacatlán. Gracias. Gracias. Gracias.